Sobre la carretera 57 se registró un atraco a un tractocamión que llevaba una carga de neumáticos. El botín que se llevaron estos hombres que actuaron en pistolados fue millonario. Pánico y desesperación fue lo que vivió un trailero durante varias horas, luego de que un convoy de hombres armados lo interceptara sobre la carretera 57, en el tramo correspondiente a Nuevo León, donde lo sometieron para despojarlo del cargamento que transportaba. Carlos Ignacio Díaz Arenas, de 38 años, relató que los hechos ocurrieron pasadas la una de la mañana, antes de llegar a la caseta de cobro del tramo de Los Chorros, donde un vehículo Nissan color blanco le cerró el paso y otra unidad se colocó tras él. Varios sujetos con pistolas de grueso calibre apuntaron hacia la cabina y lo obligaron a abrir las puertas, permitiendo así que abordaran para someterlo, dejándolo amarrado de pies y manos en el camarote. Tras esto, Carlos sintió como su tractocamión comenzó a circular y siete horas después se detuvieron y le solicitaron de manera violenta que no intentara nada para frustrar el atraco, pues en caso de hacerlo, su vida corría peligro. Minutos después, nuevamente el tractocamión fue encendido y continuó su marcha hasta llegar a una brecha, donde lo dejaron abandonado, momento en el que el trailero comenzó con el proceso para liberarse de las ataduras. Al descender del camión, Carlos se percató que los ladrones se habían apoderado de la caja en la que transportaba más de mil neumáticos y que lo habían dejado abandonado en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El afectado pidió ayuda y logró alertar a las autoridades mediante el 911, generando el despliegue de agentes de la Guardia Nacional, quienes solo pudieron tomar conocimiento de los hechos y le brindaron asesoría legal. Carlos indicó que transportaba más de mil neumáticos de diferentes medidas, calculando el botín en más de dos millones de pesos. Esta es la tercera ocasión en lo que va del año, en que los amantes de lo ajeno atracan tractocamiones que transportan neumáticos por la carretera 57. Para Telezócalo, Daniel Revilla. ¿Cómo desapareces una caja de tráiler así? Con mil neumáticos adentro y nadie se da cuenta. Y ya los reportes, todo, las trayectorias, más o menos, calculas, ¿fue esta hora? ¿Dónde pueden ir? ¿A qué distancia pueden ir? ¿Por dónde pueden estar? Eso es increíble. Que aparte no avanzan tan rápido como una patrulla de la Guardia Nacional por el peso, por las dimensiones y todo. No son tan rápidos, se supone. Más rápidos que la Guardia Nacional no deberían ser. Pero bueno, pues ayer se llevaron... Un atraco más. En la carretera 57, en las carreteras federales. Y no pasa nada. Como si nada. Bueno.